Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiendo te fuiste a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui altera Pero no hay manera de que te puedo olvidar